Ahora vamos a estudiar la clase 5 de Levítico. En la clase anterior vimos hasta Levítico 10.2. Había dos hijos de Aarón, Nadab y Abiú, sufren una muerte trágica. Nosotros no estamos en posición de juzgar si estuvo bien o mal sus muertes. Nosotros no debemos juzgar si está bien o no lo que hace Dios. Lo cierto es que Dios los ha castigado porque ellos actuaron mal. De eso no hay duda. Incluso Aarón no pudo decir nada ante la muerte de sus hijos. El líder Moisés reprendió severamente a Aarón. El versículo 3 dice que Aarón guardó silencio. A Aarón se le murieron sus dos queridos hijos. Dios los mató mientras rendían culto. Pero no dice que Aarón haya llorado. Dice que guardó silencio. El tío de Aarón era Uciel. Moisés llamó a Uciel y a El-Zafán. En el versículo 4 llamó a Misael y a El-Zafán. Dice que salieran del campamento sacando a sus hermanos fallecidos. Los llevaron con sus vestimentas puestas. ¿Qué dice en el versículo 6? Leamos el versículo 6. Entonces Moisés dijo a Aarón y a Eleazar e Itamar sus hijos. No descubráis vuestras cabezas ni rasguéis vuestros vestidos en señal de duelo para que no muráis ni se levante la ira sobre toda la congregación. Pero vuestros hermanos, toda la casa de Israel, sí lamentarán por el incendio que Jehová ha hecho. No descubráis vuestras cabezas ni rasguéis vuestros vestidos en señal de duelo. Significa que no lloren llevados de sentimientos humanos. No es un asunto de qué entristecerse, pero se puede evitar la muerte. Se trata de la ira de Dios. Hay que tener cuidado para que la ira de Dios no alcance hasta el pueblo. El pueblo estaba triste. ¿Por qué pasó esto? Murieron porque ofrecieron un fuego diferente. Veamos desde el versículo 8. Versículos 8 al 11. Y Jehová habló a Aarón diciendo, Tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión. Para que no muráis, estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. Dios le habló directamente a Aarón. Había normas que Aarón y sus descendientes debían cumplir. El sumo sacerdote y los sacerdotes debían tener ciertos cuidados delante de Dios. No debían tomar vino, no debían tomar vino ni sidra. ¿Por qué dice eso? Aquí podemos deducir cómo ofrecieron ellos sacrificio. Nadab y Abiú ofrecieron sacrificio a Dios embriagados. Ofrecieron sacrificio a Dios sin discernimiento, sin estar atentos. ¿Qué dice la Biblia? Lo dice en Proverbios 23.31. No hay que beber vino. Dice que ni siquiera mire el vino. ¿Qué es el vino? Es una bebida alcohólica. No es alimento. El vino embriaga a la gente. Hace perder el juicio. También lo dice Efesios 5.18. Emborracharse es un libertinaje. ¿Qué hay que tomar? ¿Qué hay que tomar solo una copa? ¿Se embriaga tomando una copa de vino? Una sola copa puede no embriagar. ¿Qué pasa con dos copas? ¿Qué pasa con diez copas? El que no se embriaga con una copa tampoco se embriaga con diez copas. Para estas personas ni siquiera se embriagan con cien copas. Con la primera copa ya se embriagaron. Esto es libertinaje. También lo dice Apocalipsis 17.1. Los reyes del mundo se embriagaron con la ramera y con el vino. Las cosas mundanas son como la ramera y el vino. Embriaga a la gente. ¿Qué es lo que embriaga? Lo que cautiva. La embriaguez anula la voluntad. Se pierde el discernimiento. Provoca hundimiento. También significa secularismo. No debemos estar en una condición en la que no sepamos discernir entre lo santo y lo profano. Significa que si ofrecemos sacrificio a Dios estando ebrios, nos morimos. Es una norma eterna que debemos cumplir de generación en generación. Queridos hermanos, ¿fuman cigarrillo ustedes? ¿Está bien que un creyente fume? Durante la Edad Media, había gente del clero que fumaba y tomaba vino. En la Biblia hubo gente que tenía más de una esposa. Jacob tenía cuatro esposas. Abraham tuvo varias esposas. ¿Acaso ustedes van a hacer lo mismo? Eso está mal. En el Antiguo Testamento, Dios lo toleró. ¿Cómo es el matrimonio en la era del Nuevo Testamento? Un varón debe casarse con una sola mujer. Esta es la ley y el principio de Dios. Es la institución establecida por Dios. Prohíbe vino, prohíbe tomar vino, prohíbe incluso mirar el vino. Se puede usar un poco de vino para cocinar. ¿Algunos alimentos llevan vino como ingrediente? No está prohibiendo hasta eso. Está prohibiendo tomar el vino para tomarlo directamente. No hay que tomar vino para embriagarse. Fumar está mal. Es algo muy malo. ¿Por qué está mal? ¿Qué dicen los médicos con respecto al cigarrillo? El cigarrillo contiene miles de elementos cancerígenos. El cigarrillo no es alimento. Isaías 55.2 dice que no hay que gastar dinero en lo que no es alimento. No debemos gastar el dinero que Dios nos da en lo que no es alimento. ¿Acaso el cigarrillo es alimento? Hay algunos creyentes que consumen droga. La iglesia debe disciplinar a tales personas. Hay que arrepender. Nosotros somos santos creyentes de Dios. ¿Acaso está bien que los creyentes se comporten de manera indigna a los ojos de la gente del mundo? Nosotros debemos ser éticamente limpios. Sobre esta base debemos realizar obras espirituales. El mundo de Dios está sobre esta base. El mundo de Dios es el mundo al que pertenecemos nosotros. Nosotros miramos el mundo hacia abajo. En especial los siervos de Dios debemos ser muy cuidadosos. Debemos ser limpios en lo ético y en lo moral. Lo dice el versículo 10. Debemos diferenciar entre lo santo y lo profano, entre lo puro y lo impuro. Debemos comprender qué es lo que agrada a Dios y qué es lo que le desagrada. Debemos discernir si algo es bíblico o no. Seguramente Nadab y Abiú no estaban en condiciones normales. Jehová le dijo a Moisés que instruyera a todo el pueblo israelita sobre este asunto. Hay que informar al pueblo de Dios este hecho de manera clara. Ustedes deben dejar el vino. Deben dejar el cigarrillo. Deben recibir la gracia de Dios y abandonar todos esos vicios. No podemos dejar esos vicios con nuestras propias fuerzas humanas. Todo aquel que recibe la gracia de Dios puede cortar esos vicios. También deja la vida del libertinaje. Hay que usar el dinero que Dios nos da cuidadosamente. El dinero no es nuestro. Hay que usarlo con cuidado. En el versículo 12, Moisés establece a los hijos de Aarón. Moisés les habló a Eleazar y a Itamar. Tomad la ofrenda que queda de las ofrendas encendidas a Jehová y comedla sin levadura junto al altar. También les habló de otras normas importantes. Hay ciertas partes que son para el sacerdote. Dios alimenta a los que trabajan en la obra de Dios. La iglesia provee el sustento al siervo de Dios. Le dan honorario. No es sueldo. Se dice honorario. Ya sea que el honorario, sea mucho o poco, es bueno establecer un honorario fijo para darle. Los alimenta a los que trabajan en la obra de Dios. Dios alimenta a los que trabajan en la obra de Dios. El ministro de la iglesia no trabaja para ganar dinero. ¿Se hace pastor para ser rico? ¿Se hace pastor para manejar buen automóvil? ¿O tener buena casa? Si un ministro de la iglesia tiene ese pensamiento, es mejor que trabaje en otra profesión. Versículos 16 y 17. Y Moisés preguntó por el macho cabrío de la expiación y se halló que había sido quemado y se enojó contra Eleazar e Itamar, los hijos que habían quedado de Aarón, diciendo, ¿Por qué no comisteis la expiación en lugar santo? Pues es muy santa y la dio él a vosotros para llevar la iniquidad de la congregación para que sean reconciliados delante de Dios. Moisés reprendió severamente a Eleazar e Itamar. Ellos habían quemado por completo la carne del sacrificio expiatorio. De la carne sacrificada para expiatorio, no se podía comer lo que fue sacrificado dentro del tabernáculo de reunión. Lo dice en el 4.1. También lo dice en el 6.30. Pero sí se podía comer la carne de lo sacrificado como expiación fuera del tabernáculo de reunión. Lo dice en el versículo 18. Se puede comer en el lugar santo. Pero ellos habían quemado por completo. Por eso Moisés les habló con enojo. Moisés expresó enojo. ¿Qué le respondieron entonces? Versículo 19. Y respondió Aarón a Moisés. He aquí. Hoy han ofrecido su expiación y su holocausto delante de Jehová. Pero a mí me han sucedido estas cosas y si hubiera yo comido hoy del sacrificio de expiación, ¿sería esto grato a Jehová? Ellos le respondieron del siguiente modo a Moisés. Nadab y Abiu murieron mientras ofrecían holocausto y expiación a Dios. ¿Pero acaso Dios se agradaría de que nosotros comiésemos de esos sacrificios? Ellos podían comer pero decidieron no comer. Ellos mantuvieron una actitud austera delante de Dios. Tenían un corazón temeroso de Dios. ¿Cómo podrían comer si sus hermanos habían muerto? Ellos se mostraron cuidadosos delante de Dios. Escuchando tales palabras a Moisés, le pareció bien. Les perdonó. Ahora vamos a estudiar el capítulo 11. Sobre los animales puros e impuros. El capítulo 11 es de suma importancia en Levítico. Entendiendo bien el capítulo 11, podemos comprender bien la idea total de Levítico. Leamos los versículos 1 y 2. Habló Jehová Moisés y Aarón diciéndoles, Hablad a los hijos de Israel y decidles, Estos son los animales que comeréis de entre todos los animales que hay sobre la tierra. Hay animales sobre la tierra que pueden ser comidos. Dios no nos dijo que comiésemos solo vegetales. Ser carnívoro no es pecado. Pero hay animales que sí se pueden comer y otros no. Versículos 3 y 4. De entre los animales, Todo el que tiene pezuña hendida y que arrumia, Éste comeréis. Pero de los que arrumian y que tienen pezuña, No comeréis estos, el camello, Porque arrumia pero no tiene pezuña hendida, Lo tendréis por inmundo. Aparecen los requisitos de los animales comestibles. Primero, Tenían que tener las pezuñas hendidas. Animales rumiantes con pezuñas hendidas sí eran comestibles. ¿Cuáles son los animales rumiantes con pezuñas hendidas? La vaca tiene las pezuñas hendidas. También es un animal rumiante. La vaca tiene cuatro estómagos. Rumia constantemente. La oveja también tiene la pezuña hendida. Y también es rumiante. Rumia constantemente. ¿Qué hay del cerdo? El cerdo tiene la pezuña hendida pero no rumia. El cerdo, al ser considerado animal impuro, No podía consumirse. Todavía los judíos no comen cerdo. Lo consideran impuro. Aparecen muchos animales en esta lista. El camello es rumiante pero no tiene la pezuña hendida. Por lo tanto, no debían ser consumidos. Los tejones o rumian pero no tienen pezuñas hendidas. El versículo 6 dice que el conejo rumia pero no tiene la pezuña hendida. El cerdo tiene la pezuña hendida pero no rumia. Por eso no se debía comer la carne de estos animales ni tocar sus cuerpos. Porque eran animales impuros. No eran animales dignos de ser comidos por los creyentes. ¿Qué significa esto? Primero, pezuñas hendidas. Simboliza la separación. O sea, se refiere a una vida consagrada. Tiene que ser una vida separada. Hay que poder diferenciar entre lo que es de Dios y no, si algo es verdad o falso, si es santo o profano, si es luz u oscuridad. Hay que diferenciar entre lo que es bíblico y lo que no es bíblico. Es discernimiento. Sin discernimiento hay impureza delante de Dios. Dios se manifiesta con espada. Apocalipsis 2.16 Estaba la iglesia de Pérgamo que toleró la doctrina de Balaam. Esa iglesia no diferenció la doctrina de Balaam. Lo dice también Apocalipsis 2.18 La iglesia de Teatira toleró a Jezabel. Si hacemos muchas cosas podemos mezclar lo que está mal. Los creyentes que trabajan diligentemente pueden mezclar cosas que están mal. Alguien tiene que discernir. Tiene que poder descubrir lo que está bien y lo que está mal. Dice además que deben ser animales rumiantes. Rumia masticando y masticando constantemente el alimento. Esto simboliza que nosotros debemos rumiar continuamente la palabra de Dios luego de haberlo digerido. ¿Cuándo rumiamos la palabra de Dios? Lo hacemos durante la meditación. Hay que pensar constantemente la palabra de Dios. Hay que pensar profundamente en la palabra. Mientras lo rumiamos se hace nuestro alimento espiritual. Además debemos obedecer mientras rumiamos. Debemos orar mientras rumiamos. Debemos tomar nuevas decisiones mientras rumiamos. De este modo el rumiar es algo indispensable en nuestra vida. En segundo lugar, los animales no comestibles eran aquellos que rumian pero no tienen pezuña hendida. Puede hacerlo uno pero no lo otro. Tiene pezuña hendida pero no rumia. Rumia pero no tiene pezuña hendida. Esto significa algo que está mal. En nuestros tiempos actuales del Nuevo Testamento, ¿debemos dar diezmos o no? El Señor Jesús dijo que demos diezmos. En el Nuevo Testamento, en el tiempo del Nuevo Testamento, ¿hay que cumplir la ley o no? Nosotros debemos obedecer la ley de la palabra de Dios. ¿Acaso somos legalistas si guardamos la ley? ¿Qué es el legalismo? Es pretender ser salvo por guardar la ley. ¿Cómo recibimos la salvación? Somos salvos mediante la fe en Jesucristo. No somos salvos por guardar la ley. Aquí hay algo importante. Lo dice Colosenses 2.14. Anuló el acta de los decretos y su sistema. En la era del Nuevo Testamento, no sacrificamos vacas ni ovejas. ¿Acaso sacrificamos vacas cada domingo en la actualidad? ¿Acaso rociamos sangre de ovejas? Si alguna iglesia hace eso, es una secta. Eso es legalismo. ¿Qué grupo somos? Somos evangélicos que obedecemos la palabra de Dios. Los ritos y su sistema fueron anulados. Sin embargo, el espíritu del Antiguo Testamento sigue vigente en el Nuevo Testamento. ¿Qué dijo Jesús en Mateo 5.17? No desaparece ni una jota ni una tilde de la ley. Lean la Biblia. Miren Apocalipsis 22.18 y 19. Se va a juzgar conforme a la palabra de Dios. Dice que no hay que agregar ni quitar nada a la Biblia. Hay que obedecer fielmente. Los ritos del Antiguo Testamento han sido abrogados. Antes, se servía a Dios a través de los ritos. ¿Cómo servían los creyentes en la iglesia del Nuevo Testamento? Lo dice en Juan capítulo 4. Adorando en espíritu y en verdad. Hay que rendir culto espiritual. Aquí también hay un orden en el culto. Hay procedimientos en el culto. Pero tampoco hay que ser exageradamente formalista. ¿Qué es lo más importante en el culto? ¿Es acaso la oración? ¿Es acaso el coro de alabanza? ¿Es acaso un anuncio largo? Luego, ¿qué es lo más importante en el culto? Es el momento de escuchar la palabra de Dios. No reduzca el tiempo del sermón. No hay que ceder el tiempo del sermón al grupo de alabanza. ¿Acaso Dios no acepta un culto sin coro de alabanza? El coro de alabanza no es indispensable. Los anuncios pueden informarse al término del culto. No hay que prolongar el tiempo de anuncio. Perjudicaría el culto. Las alabanzas del coro no deben ser ruidosas. No permitamos alabanzas muy largas. No debemos perjudicar el momento del predicar la palabra de Dios. Hay que anunciar la palabra de Dios con fuerza durante el sermón. El culto es el momento para escuchar la palabra de Dios. Es el tiempo para escuchar la palabra escrita de Dios. ¿Por qué nosotros obedecemos la ley de la palabra de Dios? Principalmente tenemos los diez mandamientos. ¿Acaso fueron abrogados? ¿Acaso se puede robar hoy en día? ¿Acaso se puede cometer adulterio? ¿Acaso se puede idolatrar? ¿Acaso se puede profanar el día del Señor? De ninguna manera. Debemos cumplir. ¿Por qué debemos cumplir? ¿Acaso cumplimos para ser salvos? Más bien nos guardamos en agradecimiento por la gracia salvadora de Dios. Tenemos hijos. Los hijos son obedientes. ¿Acaso obedecen para ser hijos de Dios? Ya son hijos de Dios. ¿Por qué obedecen la palabra? Para agradar a Dios. Son hijos que escuchan bien la palabra del Señor. Son hijas que agradan el corazón del Señor. Agradamos a Dios cuando no cometemos idolatría. Agradamos a Dios cuando santificamos el día del Señor. Agradamos a Dios cuando honramos a nuestros padres. Debemos guardar la palabra de Dios. Debemos ofrendar el diezmo. Queridos hermanos, santifiquen el día del Señor. No compren ni vendan en el día del Señor. En el día del Señor no hay que realizar viajes largos. No hay que pasear en el día del Señor ni divertirse en campos recreativos o montes. Tampoco vaya de pesca en el día del Señor. No lleven a sus hijos a parques de diversiones en el día del Señor. Apague el televisor en el día del Señor. Reúnanse en familia para cantar alabanzas. Siéntense en familia para leer juntos la Biblia. Esfuércense en santificar el día del Señor. Escuchen a sus hijos en el día del Señor. Presten atención a sus preocupaciones. Oren por sus hijos. Es un día así de importante. Tenga mucho cuidado para que en el día del Señor su corazón no se distraiga en otro asunto. Desde el versículo nueve enseña otro tema. Habla de los peces. Hay peces comestibles y no comestibles. Versículos nueve al doce. Esto comeréis de todos los animales que viven en las aguas. Todos los que tienen aletas y escamas en las aguas del mar y en los ríos estos comeréis. Pero todos los que no tienen aletas ni escamas en el mar y en los ríos, así de todo lo que se mueve como de toda cosa viviente que está en las aguas, los tendréis en abominación. Os serán, pues, abominación. De su carne no comeréis y abominaréis sus cuerpos muertos. Todo lo que no tuviere aletas y escamas en las aguas, lo tendréis en abominación. Entre los animales acuáticos hay algunos comestibles y otros no. Entre los animales acuáticos del mar o río, algunos tienen aletas y escamas. Eran comestibles aquellos que tuviesen aletas y también escamas al mismo tiempo. Las aletas permiten tener equilibrio. Los peces tienen aletas en sus pechos. Les ayudan a tener equilibrio. También tienen aletas en la cola. Con esto avanzan hacia adelante. También pueden huir. También tienen escamas. Las escamas cubren todo el cuerpo. Son comestibles los peces que tengan aletas y a la vez escamas. ¿Qué peces hay? Hay diversos tipos de peces. Los que no tienen escamas ni aletas no son comestibles. Dice que los creyentes no debían comer esos animales. Esto es lo que Dios mandó en el Antiguo Testamento. No se aplica en el Nuevo Testamento. Pero en la actualidad debemos recibir el espíritu del Antiguo Testamento. ¿Qué significa? Las aletas cumplen la función de hacer equilibrio y avanzar hacia adelante. Permite ajustar la dirección. Significa ajustar la dirección dirigiéndose hacia el mundo de Dios. Hay que subir alto hacia el mundo de Dios como las águilas. Significa contemplar el mundo espiritual. ¿Qué representan las escamas? Es vestirse de la armadura de Dios. Significa vestirse de la armadura de Dios para vencer en cualquier batalla. Hay que estar armado para soportar en cualquier situación. Necesitamos de armaduras que nos protejan de las flechas y lanzas del diablo. Son armaduras que nos permiten vencer los ataques del diablo. Los calamares no tienen escamas. Los calamares no tienen escamas. El pulpo no tiene escama. El pez sable tampoco tiene escamas. El pez sable tiene aletas pero no escamas. Estos no eran animales comestibles. ¿Acaso hoy en día tampoco son comestibles? Hoy en día sí pueden comer. Sí se pueden comer. Los adventistas del séptimo día todavía no comen estos animales. El adventismo del séptimo día es una secta herética. El adventismo del séptimo día es legalismo. Al igual que en el Antiguo Testamento todavía ellos prohíben comer de estos alimentos. Es la postura de las sectas heréticas. Está mal. Entre las aves hay algunos que son comestibles. ¿Cuáles son? Entre las aves hay algunos que no son comestibles. Que no eran comestibles. ¿Cuáles son? Lo dicen en los versículos 13 al 19. El águila, el quebrantahuesos, el gavilán. Versículos 14 al 19. El gallinazo, el vilano según su especie. Todo cuervo según su especie. El avestruz, la lechuza, la gaviota, el gavilán según su especie. El búho, el somormujo, el ibis, el calamón, el pelícano, el buitre, la cigüeña, la garza según su especie. La abuvilla y el murciélago. Estas aves se alimentan de otros animales débiles. Significa que no hay que comer animales que dañan a otros por ser abominables. Significa que no hay que perjudicar a los demás. No debemos perjudicar a los demás. También hay insectos puros e impuros. Versículos 20 al 25. Todo insecto alado que anduviera sobre cuatro patas tendréis en abominación. Pero esto comeréis de todo insecto alado que anda sobre cuatro patas. Que tuviere piernas además de sus patas para saltar con ellas sobre la tierra. Esto comeréis de ellos. La langosta según su especie. El langustín según su especie. El argol según su especie. Y el agag según su especie. Todo insecto alado que tenga cuatro patas tendréis en abominación. Y por estas cosas seréis inmundos. Cualquiera que tocare sus cuerpos muertos será inmundo hasta la noche. Y cualquiera que llevare algo de sus cadáveres. Lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche. Hay insectos alados que andan sobre sus cuatro patas. ¿Por qué andan sobre sus patas si Dios les dio alas? Por eso son inmundos. Dice que los que tienen alas y andan sobre sus cuatro patas no son comestibles. Significa que hay que volar hacia el mundo espiritual. Hay otros que tienen alas y saltan. Como las langostas, el langostín, el grillo o saltamonte. Estos si se podían comer. Dice que los insectos alados que andan sobre sus cuatro patas no eran comestibles. Los versículos 26 al 28 dicen que no hay que tocar los cadáveres de los animales impuros. ¿Cuáles eran los animales impuros? Eran impuros los rumiantes sin pezuña hendida. No había que siquiera tocar sus cadáveres. Significa que no hay que asociarse con lo que está mal. Significa que no debemos involucrarnos en lo que no agrada a Dios. Debemos discernir si algo es teocéntrico o antropocéntrico. Si es una actividad celestial o terrenal. Si es una obra espiritual o carnal. No debemos acercarnos a lo que no agrada a Dios. No hay que estar en contacto con lo que no agrada a Dios. Dice que no hay que tocar lo inmundo. También lo dice Apocalipsis 18, 4. En los versículos 27 y 28 habla de animales de cuatro patas que andan sobre las plantas de sus patas. Los leones, osos, perros y animales semejantes andan sobre sus plantas. Andan tocando el suelo con las plantas de sus patas. Tienen un significado espiritual. Significa que es impuro andar en contacto con el mundo. Dios no se agrada de que el creyente esté en comunión con el mundo. Lo dice Galatas 5, 24. Están los creyentes en Jesucristo. Estos han crucificado la carne con sus deseos y pasiones. No hay que andar con el mundo. Los creyentes deben salirse del mundo para orar. Salirse del mundo para adorar a Dios. Salirse del mundo para acercarse a Dios. En los versículos 29 al 40 hay muchos animales impuros de los que se arrastran sobre el suelo. Aparecen muchos animales. Especialmente aparecen diversos tipos de reptiles. Versículo 30. El erizo, el cocodrilo, el lagarto, la lagartija y el camaleón. Aparecen varios tipos de reptiles. Son considerados animales impuros. Son animales que se arrastran sobre el suelo. Aparece el camaleón. Se camuflan con diversos colores. Dependiendo del medio ambiente cambian de color. Cambian fácilmente. Así no debe ser un creyente. Hay gente que cambia según las circunstancias. Son personas que dicen algo en un lugar. Luego dicen otra cosa en otro lugar. En el mundo parecen como si tuvieran fe, pero en el mundo, en la iglesia parecen como si tuvieran fe, pero en el mundo parecen mundanos. No hay que estar cerca de estas personas. Nosotros debemos vivir una vida pura. También dice que no hay que tocar los cadáveres de estos animales impuros. Se llega a contaminar. No hay que aceptar ideologías impuras ni teorías impuras. Debemos tener discernimiento. También lo dicen los versículos 41 al 43. Menciona animales que se arrastran sobre su vientre. Los animales que se arrastran sobre su vientre. Vientre como la serpiente. Habla de animales como serpientes o víboras. También lo dice Filipenses 3.19. El fin de los cuales es la perdición, cuyo Dios es el vientre, cuya gloria es su vergüenza. También dice que no hay que comer lo que tengan muchas patas, porque eran considerados impuros. Hay animales con muchas patas. Los calamares, los pulpos, insectos como los cien pies. Eran todos considerados impuros. Hay gente que no puede realizar la obra de Dios mientras están ocupados en muchos asuntos. Están muy ocupados en muchas tareas. Hay gente tan ocupada en muchos trabajos que no pueden ocuparse de la fe. Hay gente que tiene sus pies aquí y allá en muchas partes y no pueden ocuparse en la obra de Dios. ¿Qué van a escoger? Lo dice Lucas 10.41.42. Marta, Marta. Afanada y turbada estás con muchas cosas. Pero sólo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte. Desde el versículo 44 dice que hay que vivir una vida santa. Una vida consagrada. Levítico capítulo 11 enseña sobre la vida consagrada del creyente. Hoy en día los ritos externos han sido anulados, pero debemos seguir las verdades internas que contienen. Colosenses 2.14. Por eso, en la era del Nuevo Testamento, sí podemos comer carne de cerdo o peces sin escamas. Muchas gracias.